Muy buenas tardes por ahí en España, buenos días aquí en Latinoamérica, perdón. Bueno, pues vamos a empezar. Este es un tema que quiero aclarar que es una investigación. Está en un proceso de diseño y desarrollo en una primera etapa, por lo cual me parece muy interesante exponer y que los que estén interesados también pueden participar, puesto que es un proyecto de código abierto. Mi nombre es Otlair Cerecedo. El objetivo de este proyecto nace a raíz de una inquietud basado en la experiencia que he tenido con la inteligencia artificial. Supongo que aquí muchas personas de ustedes han tenido experiencia en inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Ah, he empezado mal. Ahí va. Perdón, es que estuve haciendo pruebas. Aquí está. Entonces, bueno, vamos a empezar. Primero que nada, hay que... Es importante también dejar en claro lo que son los conceptos básicos del tema de la teoría respecto a la inteligencia. La definición de inteligencia, como todos lo conocemos en cuestiones tanto humanas como de cualquier otro animal, es aquella capacidad de razonar y tomar decisiones. Desde un hámster, cuando lo pones en un laberinto, el hámster va detectando que hay paredes cerradas, y entonces empieza a regresar y empieza a tomar decisiones y a recordar qué camino debe seguir y qué camino ya no le conviene continuar. Esa es una inteligencia, el razonamiento, ¿no? Y la inteligencia artificial, de alguna manera, debería de tratarse de algo similar, de un razonamiento individual, en este caso de una máquina, de las máquinas que tengan razonamiento, aunque el objetivo ha sido, en definición, que las máquinas tengan un razonamiento humano. Sin embargo, en la actualidad solamente se ha podido algunas razonamientos o algunos, no razonamientos, más bien, algunas actividades o validaciones de algunas teorías al respecto. Entonces, aquí es donde lanzo una pregunta. ¿Es esto en realidad de inteligencia artificial? Eso ustedes se lo podrían responder en base a estas dos preguntas. Entonces, es una teoría unificada de la inteligencia artificial que inició por ahí de los 70's a los 70's. No sé si los que tengan conocimiento de esto recordarán que Alan Turing, el mítico Alan Turing, participó en ello con su famosa test de Turing, en el cual era un test que validaba si una computadora tenía un razonamiento inteligente o no. Y, bueno, pues él dio su aporte, como siempre, en esas épocas, en sus proyectos de investigación. Posteriormente, el objetivo era descubrir, era basado en las reglas del pensamiento. Posteriormente de esto, fue una adecuación al campo de las probabilidades. Es decir, al notar que esto era muy complicado, comprender las reglas del pensamiento, porque es realmente complicado conocer nosotros cómo funciona nuestro cerebro, y más en aquella época. Bueno, en la actualidad es muy complicado. Entonces, se optó por un plan B o por una alternativa, que era ahondar en el campo de las probabilidades, que más adelante voy a explicar cómo es esto, ¿no? Entonces, llegaron a una combinación de ambas técnicas, y es cuando nacen las ciencias cognitivas, que es como las conocemos actualmente. Bueno, los principales avances se dieron durante, mediante el enfoque probabilístico, al ver que no podían emular o comprender el funcionamiento, el razonamiento humano. Se enfocaron más en el aspecto probabilístico. Hasta que aparece Noah Goodman, y él hace una declaración muy interesante, que opina que la inteligencia artificial sacrificó demasiado cuando abandonó precisamente el uso de las reglas. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial, en lugar de llevar un proceso natural, como un proceso evolutivo de razonamiento, empezar tratando de simular un razonamiento mínimo, como decíamos, por ejemplo, de un hámster, irlo evolucionando paulatinamente, se fue directamente a tratar de emular el razonamiento y la toma de decisiones humanas. Entonces, eso llevó a un crecimiento totalmente desordenado. Y entonces aquí lanzó esta pregunta también. ¿Este paradigma se adecua a lo que entendemos realmente a la inteligencia artificial? Es decir, el crecimiento desordenado con algunas simulaciones correctamente hechas, pero algunas otras no. ¿Esto es realmente adecuado para lo que conocemos como inteligencia artificial? ¿O lo que queremos como inteligencia artificial? Bueno, pasemos a los primeros pasos. Voy a irme un poco más rápido. Las reglas para codificar muchas de las afirmaciones con sentido común almacenadas en grandes bases de datos. Esto es de que, por ejemplo, el método de entrenamiento fue empezar a llenar de información lógica, por ejemplo, de un ave, decirle a una máquina, ¿sabes qué? Pues un ave es aquello. Si ves algo, un animal que vuela, entonces esa es un ave. Entonces le empezaron a llenar de fotografías de aves y ya para que identificara que era un ave. Es decir, era necesario que tuviera toda esa información. Posteriormente, Goodman creó un lenguaje de programación llamado Church, que es en honor al lógico Alonso Church, científico cognitivo, en el cual le ayuda a procesar precisamente toda esta información. Y al procesar la información se da cuenta de algo muy interesante, que todas las reglas tienen una excepción. Es decir, le alimentaba toda la información y la computadora ya era capaz de procesar y comprender que era un ave. Sin embargo, alguien aparecía y le preguntaba, oye, algo que está en el agua también es un pez. Sí, bueno. Entonces le metemos información sobre peces y varias fotos de peces y de repente aparece alguien y le dice, oye, ¿y un pingüino es un ave o un pez? Y entonces ahí era cuando la computadora no sabía ni siquiera qué, o sea, qué decidir. Entonces es cuando, de acuerdo a las reglas y las excepciones, hay algo más que se debe de incluir en esta toma de decisiones. Y es cuando empieza a tratar de, nuevamente, a sentarse a las teorías y a pensar. Y sobre todo que también se da cuenta de algo muy interesante. ¿Qué sucede con los casos hipotéticos? De aquello que provienen de nuestra imaginación. Por ejemplo, alguien viene y dice, bueno, ya sabes diferenciar entre un ave y un pez. En este caso ya sabe diferenciar que el pingüino es un ave. ¿Y qué tal si a mí se me ocurre describir un monstruo con plumas? O simplemente escribir un velociraptor, ¿no? Emplumado. Y decirle, oye, ¿y eso qué es? ¿Es un ave? ¿Tiene plumas? Ah, no, pues es un dinosaurio. Entonces, los casos hipotéticos también vuelven a poner en duda lo que es el procesamiento de esta información. Y automáticamente hay una anulación del razonamiento. Porque el razonamiento solamente se basa en las opciones que uno, como probador o entrenador de la computadora, le puede ofrecer. Y entonces las complicaciones crecen y los avances se detienen. Entonces, es cuando se viene el nacimiento de dos escuelas de pensamiento, que es la inteligencia artificial convencional y la inteligencia artificial computacional. Entonces, uno está basado en el comportamiento estadístico, en el forma y análisis estadístico del comportamiento humano. Y el otro es la inteligencia computacional, que es lo que conocemos actualmente más allegado, lo que implica el desarrollo precisamente del aprendizaje interactivo por medio de una computadora. Entonces, vamos a entrar un poquito más rápido en detalle con la inteligencia artificial convencional, que aquí tenemos varias áreas, varios tópicos importantes, que es el razonamiento basado en casos. También tenemos lo que son los sistemas expertos. Muchos de estos ustedes ya los conocen, sobre todo lo que son los sistemas expertos, las redes bayesianas y la inteligencia artificial basado en comportamiento, que es algo más de lo que más se ha ampliado últimamente en los últimos tiempos. Y la inteligencia artificial computacional, que es lo más avanzado que se tiene actualmente, que son, por ejemplo, la máquina de vectores, las redes neuronales, que yo creo que todos los que hemos tenido contacto con inteligencia artificial hemos utilizado, los modelos ocultos de Markov, sistemas difusos, computación evolutiva. Bueno, aquí voy a entrar en un pequeño razonamiento, una pequeña comparativa. ¿Sí? ¿Qué sucede con las empresas privadas? Por ejemplo, tenemos a Boston Dynamics y tenemos a Agility Robotics. Entonces, aquí hice dos, lo separé en dos pequeños grupos. Uno donde están compitiendo, el cual todos hemos visto los videos de Boston Dynamics con los robots que corren, brincan, hacen acrobacias, hacen trabajos, cargan cajas, etc. Y Agility Robotics, que es su competencia directa, una competencia directa que hace exactamente lo mismo. De hecho, sacan un robot en Boston y en Agility sacan otro robot y mejorado, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esas empresas? No es fabricar robots. Ellos están fabricando, su verdadero producto son los algoritmos que ellos desarrollan. Entonces, esos algoritmos son internos, son privados y no se ofrecen a la comunidad. Por lo cual, son investigaciones y eso de alguna manera hacen que solamente estas compañías, esas empresas tengan un avance en cuestiones de temas de inteligencia artificial. Y por otro lado, tenemos las que colaboran. Microsoft, que utiliza el Open Source y Open AI, que utiliza el Free Software o el Software Libre, en el cual han tenido una colaboración recientemente creando un pequeño proyecto o proyectito de inteligencia artificial en el cual tú escribías o describías una pequeña función y te generaba automáticamente el método en Python. Entonces, pero el problema de estas dos es que están utilizando las teorías normales, de las teorías de la inteligencia artificial común. Entonces, esto me lleva a lanzar otra pregunta. ¿Está la actual inteligencia artificial obsoleta? Aquí viene el nuevo paradigma, que es precisamente lo que me interesa, bueno, lo que se trata de este proyecto. Este proyecto trata de comprender la anatomía del cerebro, en primer lugar, aplicar los principios de la biología computacional. El nuevo modelo de inteligencia artificial bajo la filosofía del código abierto, para un crecimiento en el cual todas las personas interesadas puedan aportar al proyecto y así pueda crecer sistemáticamente o exponencialmente. Una adaptación del modelo anterior al nuevo, que es muy importante porque hay muchas cosas que ya han sido desarrolladas, creadas, y que son de mucha utilidad en la actualidad, solamente se necesitan adecuar al nuevo paradigma. Estudiar y replicar virtualmente lo que aún se desconoce, sobre todo aquellas áreas que aún no podemos comprender totalmente y necesitamos precisamente entrar en el proceso de investigación. Y una interfaz con la nube, eso es muy interesante, y un lenguaje de programación orientado al nuevo modelo. Entonces, en la anatomía del cerebro sabemos que tenemos distintos módulos, cada módulo tiene su propia funcionalidad. Y los principios de la biología, a estos módulos y toda esta estructura, entre comillas, cerebral, le aplicamos lo que son los principios de la biología computacional. ¿Qué es esto? Es el uso de algoritmos orientados para facilitar el entendimiento y los problemas biológicos. Entonces, esto implica que debemos de comprender cada funcionalidad del cerebro, dónde están las principales, sobre todo las áreas de razonamiento, cómo funciona, y al comprender eso tratar de virtualizarlo, ¿no? Entonces, eso tiene unos subcampos, que es el biomodelado computacional, la genómica computacional y la neurología computacional. Y el nuevo modelo de inteligencia artificial, tiene una estructura, ¿no? Esa estructura está en la cual podemos ver en el primer cuadro los lóbulos que vimos en la imagen del cerebro, pero aquí de una forma de comunicación entre todos, por eso están en un solo cuadro, en el cual, entre todos ellos van a estar interactuando por medio de algoritmos. Cada módulo va a tener una serie de algoritmos que cumplan la función que debe cumplir el lóbulo, perdón. Y esos, a su vez, van a estar mandando información entre las neuronas. Tenemos las neuronas motoras, las neuronas sensoriales y las interneuronas, que son las que se encargan precisamente de llevar la comunicación entre todas estas. Y por la parte de abajo de las interneuronas tenemos lo que son los servicios de la nube, las bases de datos y otros controladores, ¿sí? Otros controles. Entonces, básicamente, esto lo podemos, las teorías anteriores, viene ahorita el proceso de adaptación. ¿Cómo podíamos adaptar las teorías anteriores al nuevo modelo? Entonces, aquí tenemos una pequeña gráfica, bueno, una descripción gráfica en la cual tenemos la lista de lo que son las teorías que están desarrolladas empleando el módulo anterior, el módulo actual, perdón, y cómo es de que serían adecuados todos esos algoritmos adecuados para cada área o cada lóbulo del cerebro. Bien, cuando estas teorías hayan sido adecuadas y lo que podamos, bueno, lo que se ha podido desarrollar en cuestiones de imitación, de comprensión de funcionalidad de algunos lóbulos, se hayan implementado, van a existir seguramente, y es el objetivo de eso también, también, aquellas que no se pueden replicar porque aún no hemos podido terminar de comprender cómo funciona. Entonces, aquí viene el proceso de investigación y para eso vamos a emplear la biología computacional, que ya la vimos, ya la vimos, este, cuál era el, este, su definición y cuáles eran sus, sus varias. Las cuestiones anatómicas, la anatomía, por ejemplo, sabemos que cada lóbulo para mandar información requiere de las neuronas y todo eso, entonces, replicar también el modo de operar, el modo de funcionar de esos lóbulos, cómo es de que trabajan ellos, e incluso aplicar un poco de filosofía en todo eso, o sea, sentarse a pensar cómo es de que podíamos llegar a imitar esta funcionalidad y plasmarla en algo virtual, ¿no? Una vez de que se tengan estos, viene el proceso, estos algoritmos que ya se hayan, aunque se haya implementado toda un área o algo pequeño, solamente se haya resuelto una parte de, viene un proceso de implementación, la implementación, se adaptan los nuevos algoritmos al modelo, al nuevo modelo, ¿sí? Y entonces, este es cuando, y se virtualiza, ¿no? Entonces, ya se van aplicando al lugar que le corresponden y se hace que conviva con el resto de la información, con el resto de los lóbulos que ya existen, ¿no? Bien, la interfaz con la nube es bastante interesante y es aquí donde viene también algo que le puede gustar a mucha gente, y las áreas de oportunidad. Bien, en el diseño de la interacción con la nube, viene acompañada de una implementación de unas redes neuronales, ¿sí? Esto está basado en el modelo de grafos, ¿se recuerdan modelo de grafos? En el cual toda la información que se vaya generando de aprendizaje de todo esto, sea del cerebro virtual, por llamarlo así, se va a ir almacenando una forma de grafos que es la forma más fácil de poder identificar o hacer que razone de forma más sencilla. Y el razonamiento desde una visión computacional se parece más a un grafo. Entonces, este sistema de almacenamiento sería plasmado tal cual en una base de datos, almacenado en una base de datos. Entonces, y sería precedido una serie de neuronas que estarían alrededor de, en la nube, digamos, administrando, manipulando esa información, dándoles el lugar que le corresponde, haciendo las conexiones entre todas, y a la vez haciendo que esa información tenga una lógica entre sí, que estén, que hayan las relaciones lógicas que son requeridas para que haya un razonamiento cognitivo, computacional. Entonces, aquí van a ver dos vertientes, que es, por ejemplo, hablando de cuestiones de almacenamiento, que es la Big Data, que es un almacenamiento de información relacionada con el aprendizaje. Cualquier persona puede estar entrenando al cerebro, por ejemplo, todos aquellos aportadores pueden llegar y decir, bueno, pues ahora quiero que esta cosa sepa, sobre todo en cuestiones de comprensión, ¿sí? Algo que es muy importante, comprensión, por ejemplo, del idioma, vamos a tratar de hacer que comprendas el idioma, hacer una relación entre actitudes, ¿sí? Imitación de actitudes, con la relación con las palabras, etcétera, o lo que vimos de las fotografías con los animales, todo eso, pueden ir, se puede ir entrenando y se va a ir almacenando en la Big Data, ya vimos cómo sería por medio de grafos, de estas neuronas que harían un interfaz tipo de grafos, y así se almacenaría en la base de datos. Después viene la otra área de oportunidad, que son, perdón, los microcerebros, ¿sí? Esos son pequeños microprogramas, así por decirlo, desarrollados por cualquier persona, que en una versión, digamos, ya funcional del cerebro, que básicamente las primeras versiones van a salir, serían pronto, pero serían basadas generalmente en lo que ya existe, con algunos, solamente agregándole algunas cosas nuevas, y esos microcerebros, tú puedes generarlos y los puedes subir directamente a la nube. Y los desarrolladores, cualquier desarrollador que utilice proyectos de inteligencia artificial, que por ejemplo alguien tiene un robot que hace, por ejemplo que cocina, o un robot que te lee un libro, que utiliza una cámara para leerte un libro, necesita eso, puede entrar, digamos, en un sitio web del proyecto, y ver los microcerebros que existen, y decir, ah, pues aquí ya existe este, entonces te bajas el microcerebro, y pues lo ejecutas, y ya lo tienes, entonces ya no tendrías que reprogramarlo, y ya el programador de esos microcerebros pueden tomar la decisión de ponerles un precio, simplemente obsequiarlos a la comunidad. Y aquí es donde viene lo interesante, del lenguaje de programación orientado a esto. Es decir, por ejemplo, el compiler son todas esas, el área donde dice compiler, compilador, es donde viene todavía lo que es el parsing, el garbage collector, etc. Eso también está en un proceso de diseño, porque no quiero agregarle tantos, tanto, algo que haga más pesado y más lento el lenguaje, sino quiero que sea muy dinámico y muy ligero, por eso parte del proceso de compilación estoy trabajando en el diseño, que sea, cuando tú compiles el código, en lugar de que haya un garbage collector funcionando, mejor que le incluya su propio garbage collector, orientado precisamente a lo que tú estás programando. Si requieres de muchas cosas, será un garbage collector muy robusto, es decir, un garbage collector a la medida. Para tener su runtime, su data language runtime y su archivo compilado. Eso es muy interesante. El lenguaje, tuve que omitir toda esa parte, porque es una parte muy extensa, no dar tiempo. Entonces, el lenguaje sería algo tan simple como, por ejemplo, decir, quiero que una computadora, quiero un pequeño robot que me cocine. Entonces, tú simplemente lo que harías sería escribir el código en el cual las reglas serían simples. Bueno, primero que tenemos que hacer es leer la receta que queremos, leer los ingredientes. Segundo paso sería ver que los ingredientes existan. Tercer paso es si existen, entonces, pues, seguir el procedimiento de la receta de cocina para cocinarlos. Entonces, tú haces esa serie de procesos, obviamente utilizando las palabras reservadas que se pretenden que sea el lenguaje más natural posible. Y al momento de hacer el proceso de compilación, el compilador por dentro lo que va a hacer es, ah, bueno, necesitas leer esto. Entonces, necesitas activar la cámara para poder leer las letras. Y eso requiere del lóbulo occipital, ¿no? Y entonces agarra esa parte del lóbulo occipital. No, requiere hacer esto, movimientos, esto va con tal lóbulo, esto y esto. Y entonces ya no estás consumiendo todo el cerebro en sí. Agarra las partes que requieres, te hace el proceso de compilación, es un compilador muy tradicional, y te genera un pequeño archivo, ¿no? Ese archivo puede ser empotrado en un chip y ponérselo a tu robot. Y funciona perfectamente o puede ser simplemente como un agente. Por ejemplo, como un Siri o algo así, ¿no? Entonces, aquí a lo que voy a manera de razonamiento es, la inteligencia artificial, mediante este modo, tendría un crecimiento distinto a lo que ya se tiene, por una simple y sencilla razón. De que aquí se está estimulando el razonamiento lógico con un proceso evolutivo más orientado a un cerebro, no necesariamente humano, sino que puede tener un proceso en el cual, mientras la comunidad lo va alimentando, también la comunidad puede ir generando sus propios microcerebros. Entonces, es muy interesante que este tipo de microcerebros, que a la vez que se van, también es una oportunidad de negocio para todos, sino que también el proyecto en sí, con la colaboración de miles de programadores, si esto llega a tener éxito, también tendría un crecimiento exponencial, ¿sí? debido a que, obviamente estamos hablando de que es un proyecto de código abierto. Y mientras más gente hay involucrada en esos proyectos, que mientras se encuentre una manera de poder incentivar para que la gente se interese y aporte, y también que haya gente, no solamente que esté desarrollando esta parte o investigando, sino que también haya gente que esté entrenando alrededor del mundo. Entonces, el crecimiento, yo creo que la limitación del crecimiento de la inteligencia artificial se basa precisamente en que cada quien ha ido por su lado, de que las teorías se han estancado, si han hecho parecer que sean la inteligencia artificial actual, sea obsoleta. Porque, por ejemplo, nosotros podemos confundir incluso lo que es inteligencia artificial. Cuando alguien le habla a un Siri o a una Alexa, le dice, oye Alexa, este, investígame sobre, no sé, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces va Alexa y te dice, o Siri y te dice, mira, descubrí, encontré estos, estas ligas, ¿no? Estos links en Google, ¿no? Para, respecto a la Primera Guerra Mundial. Eso realmente va a ser distinto, si sería realmente aplicar inteligencia artificial en el momento en que en lugar de darte unos links te diga, mira, aquí está un resumen de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque ya hay una comprensión, ¿sí? No recuerdo dónde, dónde exactamente quién, el nombre de la persona que lo dijo, pero fue en el MIT, en una conferencia, en el cual dijo este ponente, este doctor, que la inteligencia, que va a ser realmente inteligencia artificial, o va a ser realmente inteligencia, cuando la computadora o la máquina comprenda de que una cuerda sirve para empujar, para jalar y no para empujar, pero que saque su propia conclusión por ella misma. Mientras nosotros no le estemos dando, la inteligencia artificial actual, nosotros le damos el campo de resultados, es decir, de su razonamiento se basa en las alternativas que nosotros le exponemos, el razonamiento está muy limitado en sí. Entonces, es una inteligencia artificial de alguna manera incompleta. Ese es un aspecto filosófico de lo que estoy hablando. Entonces, en el proyecto y en el aspecto real de la situación, es de que mucho de esa funcionalidad, que actualmente existe en la inteligencia artificial, es exactamente aplicable al nuevo modelo o al nuevo paradigma de la inteligencia artificial. Pero, precisamente como lo habíamos visto, aplicados a distintos, al área que les corresponde a cada uno. Entonces, si a nosotros hacemos eso, aplicar las teorías que ya existen, y empezamos a tratar de emular esas otras áreas, que aún no han sido desarrolladas, mediante mentes alrededor del mundo, y no limitando solamente a unos cuantos, el desarrollo de la inteligencia artificial, estoy seguro, muy seguro, de que la inteligencia artificial, bajo este nuevo modelo y este nuevo esquema, será exponencialmente, crecerá exponencialmente a pasos agigantados. Y bueno, muchas gracias por haberme, por haber estado aquí. espero que les haya interesado, si están interesados, por favor, pueden contactarme, está mi correo electrónico. Muy pronto voy a estar subiendo mucha información al respecto. Hay algunas personas que se han unido al proyecto y están colaborando conmigo. Entonces, pues, si tienen alguna pregunta, adelante. Pues, muchísimas gracias, Adlair, por haber compartido con nosotros esta interesante ponencia. Y como tú bien decías, pues, si hay cualquier pregunta, pueden hacerla de diferentes formas. Pueden levantar la mano. Tenemos todavía hasta I45. Le subimos al escenario, les vemos, hacen la pregunta a Adlair, o bien la pueden hacer, creo que ya tenemos una, en el apartado Q&A del chat. Esas son las fórmulas que pueden, bajo las que pueden, hacer las preguntas aquí, en esta sala IBEXA, en esta experiencia virtual de Open Expo 2020 que estamos viviendo. Y en esta ocasión con Adlair Cerecedo, al cual le hemos oído en esta interesante ponencia sobre inteligencia artificial. y esa evolución a un nuevo paradigma. Francisco Martín, me parece leer eso es, nos pregunta, has hablado de programación orientado, a un lenguaje de programación orientado a tal fin, creo que quiere poner. ¿Se ha desarrollado ya algo de él? ¿En qué consistiría? ¿Por qué compilado y no, creo que quiere decir interpretado? Muy buena pregunta. ¿Por qué compilado? Porque la interpretación suele ser un poco más lenta, y estamos tomando en cuenta de que se puede empotrar en un chip. Entonces, necesitamos ya llevarlo compilado con sus propios, como decía, en el proceso de diseño de este compilador. Aún está en diseño, también es importante. Estamos en diseño, en esa parte de etapa de diseño. Esa era una pregunta que nos hacía la primera vez, que si se ha desarrollado ya algo de él. No, realmente está en la etapa de diseño, pero el compilado sería, para hacerlo un poco más rápido y más ligero, por ejemplo, incluso agregarle su propio garbage collector, sus propias herramientas de agilización de ejecución, incluidas, y para que no requiera de una máquina virtual. Entonces, el compilado es imperativo para poder lograr esto. Esa es la razón por la cual es compilado y no interpretado. Pues esperemos que haya tenido cumplida la respuesta Francisco Martín a la pregunta. Como decíamos, hay varias maneras de...